¡Vamos a revisar ahora la opinión económica del Dr. Jaime Aristi Escuder! Doctor, bienvenido. Buenas noches, Cata. Buenas noches. Brexit es la palabra utilizada para denominar la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esa decisión, que será tomada por el pueblo británico a través de un referéndum a celebrarse el próximo 23 de junio, preocupa a los mercados de capitales. Hoy, la Libra Esterlina registró la peor caída en un solo día desde octubre del año 2009, al descender en 2.4%. La causa de la depreciación de la Libra fue el álgido debate en la Cámara de los Comunes, donde se fortalece el grupo que promueve la salida de la Unión Europea. Algunos analistas afirman que la capacidad de David Cameron de defender la membresía británica en la Unión se debilita, en especial después de que Boris Johnson, el alcalde de Londres, se declaró a favor de la salida. Esto ocurrió justo después de que el primer ministro Cameron señalase ante la Cámara las bondades comerciales de mantenerse en la Unión y de afirmar que esa salida significaría un paso hacia la oscuridad. La calificadora de riesgos Moody's advirtió que un voto a favor de la salida de la Unión Europea afectaría negativamente la calificación crediticia. Esto significa mayor costo de financiamiento para el sector público y para los agentes económicos privados. La empresa afirma también que los costos de salir superarán los beneficios que se obtendrían, creándose así un entorno de incertidumbre que impactaría negativamente la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico en el Reino Nilo. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Buenas noches también para usted. Gracias.